Yo confieso que te espiamos desde el techo de al lado Desde hace años atrás Superhéroes, antihéroes Siempre apretó bien los dientes Cuando te vean de atrás ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Quién te enseñó a escupir? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó que no siempre eran los buenos? Nunca tuviste un plan Siempre invitaste al mar Y en el invierno siempre te quedabas quieto Nunca tuviste un plan 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 Nunca bringe video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.